Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te saluda con mucho gusto Patricia Alcántara de Trofología Healthy Choice y hoy quiero compartir contigo esta deliciosa receta. Es una ensalada que ahorita la voy a aprovechar para desayunar y en la tarde la puedes usar para comer. Espero que te guste ve el delicioso escenario que tenemos. Esta es una temporada de otoño acá en México pues tenemos esta temporada de otoño pues hay que aprovechar las frutas de temporada y utilizarlas. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ponerle hojas verdes. La base de una buena ensalada pues van a ser hojas verdes ya sea lechugas, espinacas, acelgas. En esta ocasión tengo estas hojas súper buenas que son kale, kale, versa. Son especiales porque tienen muy buena cantidad de fibra, de minerales y sobre todo vitaminas. la energía del sol que reciben estas hojas es espectacular. mirar lo que voy a hacer. Les quito el rabito de esta forma porque está muy duro y luego la paso de este lado a esta ya la rebané y lo que vamos a hacer como es una hoja muy seca muy muy dura de tanta fibra que tiene le vamos a dar un masaje para suavizarla aquí ya se ve la cantidad pues tú la decides mira se va a ser muy poquita se ve muy mucho pero no en realidad no es mucho voy a hacerla de una vez todas las hojitas la cortamos en piezas pequeñas piezas pequeñas a mí me gusta masticar la lo más fácil y para mí son piezas pequeñas ya sea en cuadritos o en tiras delgaditas te lavas muy bien las manos respiras profundo vamos a masajearla y entonces también le vas a aportar tu energía que tengas en el cuerpo con esto rompemos las fibras y ahorita le vamos a dar un aderezo delicioso para que se vaya suavizando en lo que rayamos los otros ingredientes en esta ocasión pues van a ser las hojas verdes la zanahoria y una calabacita y el aderezo va a llevar mandarina esta temporada tenemos mandarina ya lista ya está por acá y durazno no sabes el sabor tan delicioso y la potencializaremos con semillas el aderezo es muy sencillo y bueno ya está aquí ahora el paso que sigue es enjuagarnos un poco las manos y le vamos a agregar un chorrito de aceite de ajonjolí y jugo de mandarina puede ser jugo de naranja también ya ahorita ya está la temporada lista de la mandarina esto va a ir suavizando más las hojas de cale puede ser espinaca vas a tener mucho hierro y combinado con la vitamina c de la mandarina vas a fijar mejor el hierro en tu cuerpo la cantidad te digo es tú vas hirviendo si no te gusta muy líquida pero ahorita ese líquido va lo va a absorber tanto en la calabacita que la vamos a hacer en tiras como espagueti y luego germinados esta mandarina tenía mucho jugo ahora le vamos a poner un poco de pimienta pimienta y sal luego la revolvemos y le vamos agregando los otros ingredientes miren vamos a ver este aparatito que acabo de comprar nos va a ayudar a hacer espaguetis de calabacita esta es una calabacita que solamente ponemos aquí en medio y la vamos girando y van saliendo los espaguetis siempre está buscando accesorios que me permitan tener mis vegetales vean cómo va saliendo y va saliendo aquí nuestros espaguetis también lo hemos hecho con este rallador este rallador lo puedes encontrar muy fácil en los supermercados no en esta forma pero si en amazon en amazon ya lo vi también lo puedes encontrar ahí y le vamos pasando a es por acá como soy zurda esto está al revés por eso no es tan fácil girar la calabaza pero ya le agarré el modo esta sirve muy bien para espagueti para pepino para calabacita y ahorita voy a probar la zanahoria y vean cómo está saliendo nuestro espagueti la calabaza tiene muchos beneficios de magnesio calcio miren qué bonito está saliendo nuestro espagueti voy a ver la zanahoria también también la está dejando rayar ahorita pues para efectos del vídeo ya lo en tu casa lo haces más rápido con un rallador puede ser un rallador normal y va saliendo la zanahoria y luego lo vamos a tapizar vamos envolviendo los espaguetis y ahorita le voy a poner más cantidad nada más para efectos del vídeo les voy mostrando cómo va quedando qué les parece ya que está envuelta en todo esto le vamos la vamos a decorar en nuestro plato vamos a emplatar y la vamos a poner aquí después de un poco de tiradero pero aquí es donde está la decoración y miren el otro día la hice entonces tienes como que tus espaguetis aquí listos pero son de calabaza y le vamos a poner sus brotes que son sus germinados los que tú tengas a la mano estos son de alfalfa y la vamos a decorar con nuestro aguacate listo vamos a ver que salga perfecto que sea un aguacate súper bueno ya está listo pues ahí la lleva casi se estaba pasando de su punto esta es la parte a grasas buenas pero el sabor ya es delicioso el puro aderezo que le pusimos ahorita sacamos más rebanadas de aguacate y el toque final va a ser nuestro durazno vamos a ver qué tal salió el durazno ahorita lo quise mostrar temprano pero lo voy a hacer como desayuno vean cómo está este durazno gigante se está terminando la temporada de durazno hay que aprovecharlo si en tu casa vean ya estaba medio el otro día estaba espectacular todavía está bueno el color vean y fue así como lo fui decorando y luego lo vamos a ver le vamos a dar un toque especial con semillas vamos a ponerle un poquito de semillas de calabaza en esta ocasión como no alcancé a remojarlas así se las vamos a agregar le vamos a poner unas almendras fileteadas también muy ricas te aportan también más cantidad de proteínas este es un alimento completo ya si tú le quieres poner estas son semillas de gem más proteína les digo como le voy a poner más durazno me va a funcionar como mi desayuno y lo puedes comer de la mañana en la tarde en la noche las ensaladas no tienen horarios porque son alimentos vivos que tu cuerpo necesita y te lo va a agradecer eternamente espero que la disfrutes pronto y nos vemos en el próximo video si quieres más recetas más ideas más información sobre lo que es trofología te invito a adquirir el recetario de ensaladas jugos tónicos y aderezos te va a llevar de la mano te va a dar muchas ideas que puedes tú compartir en familia y siempre tiene en la entrada un muy buena información sobre lo que es alimentación alcalina trofología y buenas combinaciones buen provecho y disfruta esto recuerda hidratarte durante todo el día y recuerda hacer ejercicio el agua es vital en estos tiempos también ayuda a mejorar la transportación de todos los nutrientes y evacuar salud y nos vemos en el próximo video chao